Le pregunta Piero Oye, el público le responde positivamente ahora al Mesías Pero el Piero no está contando Tiene que regresar ya que Wagner queda fuera de combate por ahora ¿Sabes qué? Está sangrando Wagner cuando estamos viendo la repetición Está sangrando curiosamente el Dr. Wagner Ya le cuesta mucho trabajo aquí regresar bien el conteo por parte de Piero Pero se tarda, se tarda muy lento el conteo por parte de Piero Y aquí ya vamos a ver si puede regresar el Dr. Wagner Le va a costar mucho trabajo Miren, vean nada más el rostro del Dr. Wagner Pocas luchas tan sangrientas para Wagner Hemos visto a lo largo de su carrera, doctor ¡Escuchemos! Y lo está urciendo a Piero de Caracuente, de Caracuente Y se está incorporando de manera... ¡17! Lo está incorporando y lo regresa el Mesías de manera milagrosa ¡Y se rompe el conteo! ¡Efectivamente Arturo Rivera y vaya forma! ¡Vaya condición físico-atlética hermosa, Dama Rivera! ¡Y te habla! ¡Oh, bien acompañada la dama! Además, yo soy ahora San Arturo Vierce Lima ¡Qué bueno, qué bueno por ti, mi querido Arturo! Ahora Wagner, Wagner nuevamente a intentar el regreso El regreso y aquí Piero le dice, venga, 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 venga Muy diezmado ya el Dr. Wagner ¡Buen trabajo por parte del Mesías, Jesús! Bueno, el público se le entrega, es un ídolo, no cabe duda Tenemos al Mesías dispuesto a clavarlo una vez más Y buscar el conteo, buscar el toque de espalda Ahí lo va a desbocar Y lo hace sin misericordia El público también le responde al Mesías Bueno, no solamente por el megacampeonato, sino también por la idolatría Ahora se le plantea la gente Y el Mesías se llena, pues, de más ganas De mayor intención de llevarse a casa otra vez El megacampeonato, qué super plancha lanza Es increíble lo que podemos vivir en Triple Marina 17, Dr. Alfonso Morán Gracias Jesús Zúñiga González, amables amigos Falta el vocabulario, faltan los recursos El corazón a tope La frecuencia que reía cae elevada Se ha perdido agua Vaya deshidratación Vaya energía de la gente Esta es la paz Del mejor extranjero que ha venido a México En la caravana estelar triple A Y aquí Nadie se del orgullo Está en juego El corazón está Es de Matoso Arturo Rivera García Y aquí Aquí son Atletas de alto rendimiento Y lo va a intentar de nuevo por esa vía Se quita Es la oportunidad de Wagner para la casita Lo tiene Porque el uno es el dos Y es el adiós No pudo, no pudo En esta ocasión tenía todo Tenía la mesa puesta El Dr. Wagner lo aprovechó Se lo llevó con la casita Con la casita Y no pudo Qué barbaridad Por eso Por eso es grande Es lo que le dice el público Vean nada más Este público Este público Que está En todo momento apoyado Cuando estamos viendo la repetición Aquí estaba fallando El Mesías Jesús Único Aplicando la casita Aplicando la casita Como debe ser Una enredadera Con toque de espalda El Piero contaba dos segundos Veía llegar el tercer Y entonces el Mesías Y entonces el Mesías rompía el conteo El público aplaude El público golpea El público en el paroxismo Total triple manía 17 Doctor de las triple manías que hemos vivido Todas tienen lo suyo Pero esta Está fenomenal Efectivamente Arturo Rivera De las 17 triple manías Pepito de la O Ha sido Factor fundamental en la operación Ha sido Uno de los hombres Que ha vivido intensamente Esta que es La sucursal del manicomio Esto amables amigos Es una locura colectiva Esto amables amigos Es único Es único Y un suple A punto A punto Rivera A punto A punto del infarto Muchos aficionados Es increíble Como la gente Ya da por ganado A uno Da como triunfador Al otro Y en el último respiro Cualquiera de los dos Está reaccionando Sacan fuerzas de flaqueza Lo último que les queda Como aquí el Mesías Dos Y la gente sigue gritando Aquí los ganones Van a ser Los otorrinos A recetar Neuple para la ronquera Ah que bonito drive Está ejecutando El Mesías Que se vuelve a llevar Todo el abucheo Del palacio de los deportes Vean ese rostro Vean ese detalle La fuerza Se le acaba Al Mesías Pero va al conteo Va buscando Llegar al mega campeonato Que no se le escape de la cintura Solo dos Así lo indica Pielo Doctor José Morán Gracias Jesús Zúñiga González Amables amigos Escuchen ustedes La voz Del palacio Arturo Oye por aquí anda Adolfito Peñalosa Nuestro compañero Adolfito Peñalosa Nuestro mero brother Compadre al cubetero Bueno pues aquí tenemos Aquí tenemos otro momento Cuando el Mesías El Mesías El Mesías El Mesías No Andrés Uno Dos Andrés Andrés Por poco Es que no tienes que suja José Morán Muchas gracias Muchas gracias Mira Se acabó Se acaba esto Arturo Arturo Mira No sé Calando Cala Mesías Cala Mesías No se rinde Está Está esto Para la locura Para la historia Para que nadie Tranquilo Andrés Ya fueron por el médico Qué bárbaro A punto de A punto de rendirse Está aguantando Busca la cuerda Compadre Es agónica Esta batalla Toca la cuerda Tenía que romper Se aviva el Mesías Los lleva al centro Muy atento Está el Piero Y de verdad La emoción Que tiene el público Al ver estos dos Enormes luchadores Es algo que también Se escribirá La historia Y empiezan a bucheos Para el Mesías Desde luego Tenemos que calificar Esta como una De las mejores luchas Que van En el año Mi querido doctor Alfonso Morán Acertado Afirmativo Pareja Afirmativo Se duelen De la rodilla Derecha Y escuchen Usted Esto no se gana En un momento Médico El que la gente Se le entregue Es toda una trayectoria Todo un historial La herencia De un hombre Sabiéndolo cultivar Y esta es la imagen Mágica Del público Que vino a vivir Triplemanía 17 En plena madurez Esta empresa Triple A Que ha logrado Con Triplemanía 17 Consolidarse Perdón Como la Número Uno Mira nada más Aquí el coraje Las ganas Del Mesías Esas ganas Y es Venga el conteo El conteo Jesús Dos segundos Solamente dos segundos Vuelve a intentarlo Una y otra vez El Mesías Se sigue preguntando Por qué la operación matemática No culmina Con el resultado Que estoy buscando Que es ganar Esta batalla Que el megacampeonato Sigue en mi cintura El público Está con Wagner No hay que discutirlo Y el Mesías Está contra 20.001 Alma Doctor Alfonso Morales Gracias Jesús Dorian Roldán Peña Dinos Que tiempo va Que tiempo va Porque esto es Amables amigos Una lucha Para la historia 35 minutos De acción Intensa 35 minutos De Batallar Sin 35 minutos De dominio alterno Y aquí Tienen ustedes Amables amigos A estos que son Los super atletas Arturo Rivera García Y te hablan Y lo va a poner Lo deja inerte Con la cara Las lámparas Y dice Uno Dos Dos solamente ¿De dónde sacarán Tanta fuerza? ¿De dónde este coraje Y orgullo Los levanta? ¿Y de dónde Tenemos la capacidad De dos grandes atletas? Porque antes Que luchadores Qué buenos atletas Doctor Usted que ha dado Clases de educación física En la escuela Para grifos Y débiles visuales ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué bárbaro! Lo clavó Lo clavó Lo clavó Dios mío ¡Una! Dos ¡Uno! ¡Dos! ¡Doctor Magnes! ¡Doctor Magnes! ¡Casi toca la gloria! Pero le falta La altura De un tacón Para llegar ¡Van a cerrar el metro! ¡Dórense! ¡No deja tú el metro! ¡Se va a acabar El transporte ¡Se va a acabar el agua! ¡Se va a acabar todo! ¡Si acaso Wagner Llega a ganar El megacampionato! Y la cosecha de mujeres ¡Nunca de agua! Bueno pues A punto A punto estuvo Jesús A punto estuvo Wagner Pero no Le faltó poquito Le faltaron 20 centavos Por el peso Y aquí La sentencia de Wagner Dice Voy por él Y dice ¡Se lo tengo a modo! A ver A ver ¿Qué es lo que hace El público feliz Disfrutando Esta lucha? ¡Felicidades a los dos luchadores! ¡Qué condición física tienen! Todo lo que han mostrado Esta es una auténtica Lucha de campeonato ¡Doctor! Efectivamente ¡Vaya el satón! ¡Señores y señores Amables amigos! ¡Toca la espalda! ¡Y pasando el NASA! ¡Sarturo Rivera García! ¡Surge! ¡Surge Wagner! ¡Otra vez cero! ¡Iban entre los dos! Habría que sumarlos Es de las luchas más largas Y pesos completos No creo usted Que está hablando de ligeritos Como el rayo El Mesías Se emociona El Mesías Saca fuerzas El Mesías Quiere demostrar Por qué es el megacampeón En esta empresa Y ahí la toma Contra Wagner nuevamente Pero ahora sí Queriendolo ya Acabar de una buena vez La gente Con el abucheo Demuestra Su afición Su coraje Su cariño Y su entrega Hay un favorito Se llama Dr. Wagner Jr. Y hoy podría ser El más grande ídolo Y mega campeón Falta la última palabra De Ricky Banderas El Mesías Lo vuelven a clavar En esa deslucadola tremenda Importante momento Que vive Wagner En su carrera Dos, tres Señoras y señores El nuevo campeón El Dr. Wagner Jr. Incluso Incluso Señoras y señores Va a correr Nuestro compañero Estaba a punto Del ataque De la hipertensión arterial En escena Señoras y señores En el palacio De los deportes Hay un hombre Que se llama Diego Romaciel Aquí Señoras y señores Esto es la locura Escucha usted El palacio De los deportes Me pareció muy rápido Dr. Cardón Me pareció muy rápido El penteo Por parte de Fiero Muy rápido Y eso es cuestionable No estoy de acuerdo Con el resultado final Pero tenía que terminar Esta lucha Muy rápido Muy rápido Ese penteo Y el que queda El que queda Es el ganador Wagner Pero no No termina ahí Don Arturo Rivera Me pareció muy rápido Este penteo Pues yo ya no sé Si rápido Regular o medio Lo que pasa Es que había llegado Ya el momento Andrés también En que Pues ya no sabía uno Si era Rápido Lento Intermedio El caso Que algún día Tenía que acabar Y todavía fue dentro De triple manía Faltando poco Para la medianoche Pero hemos visto Señoras y señores De la república mexicana La baleta se bañó Hemos visto Arturo Una lucha De un hombre Que hoy por hoy Es la máxima Segura Que hoy por hoy Es generador De las corrientes De la depresión Una la euforia Hoy por hoy Es un hombre Que dignifica El fancracio De nuestro país Arturo Rivera García Se llama Doctor Wagner Así lo ve el rudo Como estas Quizá Doctor Había habido demasiadas Pero le cobra factura A la condición física Y Este es el momento En que lo pone Quizá como este ¿Cuántos vimos? El conteo Pues Perdón Andrés No por llevarte la contra Yo lo veo Dentro de ya El rango Que se había estado Manejando No veo que El referencia Incluyente En el resultado Es contundente